Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Quiero que bailes, voy, quiero que goces, voy Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Quiero que bailes, voy, quiero que goces, voy Quiero que bailes, voy, que te arrebates, voy Mami mueve tu cuerpo y tu cadera, que esta noche es lo que hay gozadera Mueve tu cuerpo de cualquier manera, tu y yo juntos la noche entera Muévelo pa' abajo mamita, voy, muévelo para la derecha Ahora vamos para la izquierda Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Quiero que bailes, voy, quiero que goces, voy Quiero que bailes, quiero que goces Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Quiero que bailes, quiero que goces Quiero que bailes, que te arrebates La mujer es como baila, la latina como baila La europea es como baila, en la disco como baila En la playa como baila, en la party como baila Y en su casa como baila, soy querido como baila Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Tú eres la reina de este lanzal Mámelo, mámelo, mámelo sin parar Para la derecha y para la izquierda Como tú no mames, tú eres la original Tú eres la reina de este lanzal Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Mami mueve tu cuerpo que te quiero ver bailar Quiero que bailes, quiero que goces Quiero que bailes, quiero que bailes Quiero que te arrebates ¡Voy!